El contenido de la presentación que voy a hacer ahora tiene cuatro partes. En la primera parte voy a intentar compartir con ustedes algunos conceptos básicos sobre evaluación del desarrollo infantil, sobre todo en lo que tiene que ver con los contextos de pobreza. En segundo lugar voy a hablar específicamente sobre aspectos de la evaluación misma del desarrollo desde una perspectiva más sistémica y ecológica. Ambos puntos son esenciales para poder explicarles cómo es que estamos trabajando sobre la transferencia científico-política para poder generar un algoritmo que nos permita trabajar con las ideas del desarrollo cognitivo en contextos de pobreza, en un contexto de análisis de problemáticas que se dan precisamente en contextos de política pública. Y finalmente voy a hacer unos comentarios finales sobre cuáles son los desafíos que enfrentamos en el área. Con respecto al primer punto entonces, quiero comentar brevemente que todo proceso del diseño de un indicador sobre el desarrollo en un contexto sistémico y dinámico empieza por lo que serían las bases conceptuales de lo que uno quiere medir para luego generar una empiria, evidencia, que nos permita avanzar con la aplicación de distintas metodologías analíticas y generar los indicadores. Este es un proceso continuo y dinámico que cuando uno lo aplica al estudio de la pobreza infantil se encuentra con una diversidad grande de indicadores y definiciones sobre los fenómenos, tanto sobre lo que es el desarrollo infantil cognitivo como la pobreza misma. Entonces, cuando ponemos al desarrollo infantil en este lugar de las bases conceptuales, nosotros consideramos una serie de conceptos básicos que son los siguientes. En primer lugar, el desarrollo humano es un fenómeno... Disculpenme, pero no estoy bien con la interfase y... Estoy acostumbrado al PowerPoint y esto es un PDF, que además tarda un poco en volver. Disculpen la molestia. Entonces, el desarrollo infantil... Es un proceso, un fenómeno sistémico de cambio dinámico y continuo que implica la interacción constante de diferentes sistemas biológicos, psicológicos, históricos y socioculturales. Por otra parte, todos los atributos del desarrollo infantil, el lenguaje, la cognición, la emocionalidad, tienen la característica de tener tanto aspectos típicos esperables para el desarrollo, que es lo que conocemos con el nombre de desarrollo típico normativo, pero también específicos, que son aquellos que están dados por precisamente las diferencias individuales en cada uno de estos diferentes sistemas biológicos, psicológicos, que conforman los atributos del desarrollo infantil. Y por último, tanto los niños como los adultos son agentes activos de su propio desarrollo, por lo cual lo modulan constantemente a través de diferentes mecanismos que estamos estudiando continuamente. Por otra parte, cuando pensamos en las bases conceptuales de la pobreza infantil, para nosotros implica que esto es una experiencia que se caracteriza por las carencias materiales y simbólicas, por la falta de oportunidades y por la vulneración de múltiples derechos, tales como son definidos por, por ejemplo, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de las Naciones Unidas. En tal contexto, la edad y la duración de la exposición a la pobreza modulan la intensidad de sus impactos y, en particular, en lo que respecta a la pobreza infantil, uno de los aspectos asociados a esta experiencia de carencias materiales y simbólicas es precisamente su impacto sobre lo que conocemos como el desarrollo autorregulatorio, tanto en su aspecto emocional como cognitivo, que además puede modificarse por diferentes tipos de intervenciones que se pueden dar en contextos como el hogar, pero también el escolar y el comunitario durante, por lo menos, la primera década de vida, lo cual implica que la pobreza infantil no necesariamente representa un déficit, por supuesto que lo va a representar en aquellos casos donde las deprivaciones sean extremas y cuanto más tempranas y sostenidas se den, pero en general la exposición a pobreza infantil no necesariamente debe ser asociada a la presencia de un déficit. Con respecto a la evaluación de estos aspectos desde la perspectiva ecológica y sistémica del desarrollo infantil, es importante tener en cuenta que no solamente el desarrollo de cada persona es modulada por los aspectos de su propia identidad genética y psicológica, sino también por susceptibilidad al ambiente, en donde se encuentran también allí las personas que los cuidan a los niños, las instituciones y los distintos sistemas de creencias y valores que sostiene cada una de las comunidades. Cada uno de estos niveles, desde el individual hasta el sistema de creencias, representa un contexto de desarrollo diferente. A nivel individual es importante tener en cuenta que existen distintos niveles de organización de estos atributos del desarrollo, que van desde la presencia de fenómenos y mecanismos genéticos hasta la conducta más compleja cognitiva y sociológica, que tiene que ver con la adaptación al ambiente. Y esto a su vez está inserto en una serie de contextos cada uno de los cuales es un contexto de desarrollo definido por las teorías ecológicas, que determinan de alguna forma la presencia o ausencia de distintas proporciones o un gradiente de satisfacción o insatisfacción de diferentes aspectos de las necesidades que tiene un chico durante toda su vida. Durante su vida, por lo menos durante las dos primeras décadas de vida y por supuesto los adultos hasta el último suspiro. En el nivel de análisis individual existen una serie de indicadores de evaluación de ese desarrollo que son importantes tener en cuenta. Yo solo voy a mencionar las dimensiones más importantes y que son aquellas a las que nos dedicamos a estudiar en la unidad de neurobiología aplicada. Entonces tenemos, por ejemplo, espero que se vea el puntero, tenemos una dimensión que tiene que ver con la salud perinatal, otra con la salud actual, donde pueden ver que en la primera de ellas aspectos importantes a tener en cuenta son la prematuridad, el peso al nacimiento, las medidas antropométricas que presenta un chico, sobre todo en peso y edad para la talla, y si está expuesto o no a las inmunizaciones que son necesarias tener en cuenta para protegerlo de las infecciones más típicas y habituales en su contexto de desarrollo inicial. Respecto a la salud actual es importante analizar como indicadores de evaluación del desarrollo aspectos de la genética comportamental, aspectos que tienen que ver con el desarrollo hormonal asociado a la exposición al estrés, el sueño, la nutrición, nuevamente la antropometría y las inmunizaciones. Por supuesto que es importante tener presentes como indicadores de evaluación en este nivel individual. Yo veo un puntero ese que me está distrayendo. Vos dirás si necesitas hacerlo o qué es lo que precisás que haga. ¿Sigo? Bien. Tenemos la dimensión del desarrollo motor, otra el desarrollo cognitivo, en donde están los fenómenos autorregulatorios, pero también la motivación y el desempeño evaluado a distintos niveles de análisis, no solo el comportamental, sino también, por ejemplo, el de la activación neural a través de IEG, o el de extensifelografía, el desarrollo emocional, el temperamento y el desempeño académico. En un próximo nivel contextual, donde ya tenemos al niño inserto en los primeros sistemas que denominamos microsistemas, que es el que contiene a las instituciones y a los grupos sociales en relación a proximar con los niños, como por ejemplo el club, la iglesia, o la sinagoga, o el templo, o el barrio, la escuela, las familias, donde están los adultos que están en interacción directa y continua con los chicos. Existe una serie de indicadores de evaluación que también contemplan, en este caso, aspectos que tienen que ver con la salud materna perinatal, en donde la exposición a drogas legales y legales, a tóxicos ambientales, la salud nutricional de la madre, las infecciones en la fase prenatal, los controles que realiza una madre en esta etapa son, así como su salud mental, a través de la presencia de indicadores para depresión y ansiedad, constituyen elementos muy importantes para tener en cuenta en este contexto de estudio. Luego la salud perinatal, parental-postnatal, es decir, qué estilos de vida llevan los padres, su salud mental y las capacidades de desarrollar relaciones afectivas funcionales con los chicos, el estrés ambiental, tanto en el hogar como en la escuela, que involucra no solo los estilos de crianza y cuidado, sino también a los recursos financieros y estructurales, a través de la vivienda y el asignamiento a los cuales pueden estar expuestos los niños, y por supuesto la estimulación ambiental en relación a estimular el desarrollo emocional, cognitivo, el lenguaje, el aprendizaje y la motivación de los niños. En un siguiente nivel contextual, tenemos a lo que se denomina en la teoría de bronfondria del mesosistema, que consiste en el sistema relacional entre las instituciones y los grupos involucrados en el microsistema, es decir, es el lugar, es el contexto en el cual interactúan la familia, la escuela, el barrio, la iglesia y el club, pero sin estar en relación directa con los niños. Es lo que, por ejemplo, en un contexto escolar encontramos frecuentemente como la reunión de padres, a donde no suelen asistir los niños. En este nivel contextual del mesosistema, los indicadores de evaluación tienen que ver con la salud parental también, como en términos de como lo venía mencionando, el estrés ambiental, tanto en el hogar como en la escuela, donde se incorpora como algo fundamental la posibilidad de poder evaluar el nivel de salud mental de maestros y cuidadores, y por supuesto nuevamente la salud, los niveles de estimulación ambiental. Con respecto al siguiente sistema, que es el exosistema, es donde, digamos, se encuentra el escenario social, es el contexto inmediato de una familia o de una institución comunitaria, y es así donde están, por ejemplo, los comercios, las industrias, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, y por supuesto, todas las instituciones gubernamentales. En este contexto ecológico, los indicadores de evaluación del desarrollo infantil, y especialmente en contexto de pobreza, a los que más prestamos atención, son todas las dimensiones de acceso a la seguridad social a través de las políticas de educación y salud de hijos y familiares, los recursos con los que cuenta una comunidad para dar cuenta de las necesidades de las familias y de los niños, la falta de movilidad social como un fenómeno crítico que está viviendo nuestra civilización en la actualidad en diferentes culturas, y la crisis social, política y financiera, en donde la corrupción también constituye un fenómeno que aunque no lo podamos vislumbrar directamente, ha sido descrito a través de diferentes mecanismos como un fenómeno que puede alterar, que puede modificar la trayectoria de desarrollo de los niños durante sus primeras décadas de vida. A nivel de los macrosistemas, uno de los más importantes se encuentran los aspectos culturales que tienen que ver con las normas, valores y creencias que sostiene cada comunidad, en donde los indicadores de evaluación más importantes son precisamente las normas, valores y expectativas culturales que tiene una comunidad y en donde la discriminación, la estigmatización de los niños y de sus familias y la exclusión social suelen ser los indicadores que más información nos dan respecto a cómo impactan sobre el desarrollo cognitivo de los chicos. En general, el desarrollo infantil. Yo voy a hacer focos sobre el desarrollo cognitivo que es el área de estudio de nuestro grupo. Y finalmente se encuentra el megasistema que contiene al bioma en donde viven la fauna y la flora de una comunidad o si ustedes quieren a nivel planetario y en donde también se encuentran los fenómenos climatológicos. A este nivel ecológico, los indicadores de evaluación que solemos buscar son los desastres naturales y fenómenos asociados al calentamiento global. Todos estos contextos de desarrollo a su vez cambian en el tiempo, que es lo que va de T1 a T2 y luego a T en este gráfico, y que este sistema de tiempo que es denominado cronosistema en la teoría ecológica de Bronfenbrenner contiene los patrones de eventos y las transiciones históricas y sociales que se dan durante el ciclo vital de un individuo y que por supuesto afectan su desarrollo. La influencia específicamente de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo depende de fundamentalmente tres aspectos. No son los únicos pero son los tres sobre los que hay consenso y evidencia empírica suficiente. Uno tiene que ver con la acumulación de riesgos, es decir, todos esos indicadores que acabo de escribir pueden ser considerados como factores de riesgo o protección. En cuanto están en un estado de riesgo, es decir, de potencialidad de impacto negativo sobre el desarrollo, lo consideramos riesgo y en cuanto más se acumulen a eso refiere el contexto de acumulación. Les doy un par de ejemplos de acumulación de riesgos. En este gráfico, en este eje está representado el porcentaje de niños con lenguaje bajo, es decir, que cuanto más puntaje peor desempeño en lenguaje y en el eje inferior lo que vemos es el número de riesgos acumulados de manera tal que a mayor cantidad de riesgos, por ejemplo, cinco o más riesgos, es peor el desempeño tanto en niñas como en niños. Este gráfico en particular corresponde al trabajo de Stanton y Chapman en 2004. Lo que está mostrando además es una diferencia según género en el impacto de la acumulación de riesgos sobre el desempeño lingüístico. En un siguiente ejemplo observamos algo similar pero en función a conductas emocionales. En este caso tenemos la cantidad de problemas emocionales de conductas de esterilización, a mayor número digamos más conducta de problemática y acá la cantidad de riesgos acumulados por lo tanto a mayor cantidad de riesgos mayor problemas de este tipo. También se ve una diferencia en la pendiente de las trayectorias de este fenómeno según la edad de los niños. El segundo componente tiene que ver con la susceptibilidad individual. Les voy a dar un ejemplo de una variable temperamental que es la afectividad negativa. todos tenemos algún porcentaje de expresión de afectividad negativa. Hay un grupo de niños dentro de la población que es esperable que lo tengan sin desarrollar psicopatología lo cual en el pasado sobre todo en la literatura del desarrollo infantil y del riesgo sobre su desarrollo emocional se consideraba que con solo tener una identidad de este tipo implicaba la probabilidad de desarrollar problemas de autorregulación y de adaptación social. En la actualidad este tipo de fenómenos temperamentales se asocia sí o sí en relación a un contexto. Cuando un niño con esta característica se desarrolla en un ambiente protector no es necesariamente probable que aparezcan dificultades a nivel de las habilidades sociales y autorregulatorias. Lo que puede aumentar la probabilidad de que eso ocurra precisamente es la aparición o la crianza o la contención en un ambiente que genera estresores. Es este ambiente el que hace que este tipo de característica temperamental se asocia al desarrollo de problemas de autorregulación externalización emocional y de respuesta al estrés. Por último respecto al tiempo de exposición hay evidencia en el caso suficiente que nos muestra que por ejemplo en una medida de un compuesto cognitivo es decir este número está representado por el desempeño en una batería de seis pruebas cognitivas en función a la edad de los niños entre los dos y los ocho años y medio se observa que cuando nunca hay exposición a pobreza la trayectoria es la que muestra esta línea esta curva verde y cuando siempre hay se observa esta línea punteada en color rojo. Cuando la exposición es tardía o temprana también se observan diferencias respecto de una y otra curva de la de nunca y de siempre exposición a la pobreza y luego dependiendo del momento del desarrollo se puede observar una divergencia en estas pendientes que parecen comenzar en el mismo punto es decir fundamentalmente lo que se observa acá es que no es lo mismo estar expuesto siempre y nunca tardía o tempranamente a la pobreza respecto de la expectativa de cómo va a ser la trayectoria de desarrollo en el desempeño en distintas teorías cognitivas otro aspecto que este gráfico da es que en general las pendientes suelen ser constantes independientemente del tipo nunca o siempre y que las diferencias más críticas se dan entre tardío y temprano a partir de los cinco años de edad aproximadamente lo cual es importante para tener en cuenta en procesos no solo de análisis del desarrollo sino también pensando en estrategias de intervención algo parecido con curvas inversas se da cuando uno analiza las conductas de externalización es decir acá cuanto más bajo es el nivel en este eje mejor y acá tenemos también la línea del tiempo en términos de los dos a los seis años y medio y lo que podemos observar es también cómo es que se da esa conducta en función a si siempre hubo pobreza si nunca hubo pobreza si fue tardía de pensada entonces teniendo en cuenta estos aspectos es decir los distintos niveles contextuales de desarrollo en los que se presentan distintos indicadores de riesgo y protección las características de identidad de cada niño desde el nivel genético hasta el nivel comportamental pasando por su identidad temperamental y cómo la exposición a distintos riesgos en distintos momentos del desarrollo va generando distintos resultados diferentes investigadores no muchos algunos grupos hemos comenzado a tratar de poner esta información al servicio de distintos aspectos distintas preguntas que se hacen en un contexto de política pública un ejemplo de esto es la georreferenciación de riesgos que se ha hecho en Canadá a partir de la aplicación de una escala de desarrollo infantil lo que ustedes ven acá es el área de la columbia británica en el noroeste de Canadá acá estaría el distrito de Vancouver y lo que ven con distintos colores son los porcentajes de vulnerabilidad o de riesgo para desarrollar problemas de lenguaje y desarrollo cognitivo según distrito esto también en la actualidad es decir la georreferenciación precisamente es un instrumento que permite ver cómo a partir del mapeo de riesgos de un aspecto del desarrollo infantil se generan un patrón territorial en donde es más importante en donde es posible tener una idea racional de dónde es conveniente comenzar a intervenir o dónde es necesario hacerlo más que en otros lugares o dónde no directamente es necesario hacerlo a su vez es posible ir complementando esos mapas de riesgo con otros valores como por ejemplo en este caso estamos viendo en forma combinada la georreferenciación de la vulnerabilidad según el distrito escolar pero también según el nivel socioeconómico de cada hogar entonces la combinación es posible por ejemplo encontrar lugares en donde tenemos patrones donde el nivel socioeconómico del hogar no es tan importante como es la vulnerabilidad escolar es diferente a un lugar en donde no hay vulnerabilidad de ningún tipo como en este caso en base a este tipo de ideas y a una pregunta que nos han hecho en una agencia pública de gobierno hace tres años nos pidieron nos preguntaron cómo podían diversificar la vivificación de los niños que no superaban los estándares de vigilancia es decir les habían administrado a unos 100.000 niños de distintos distritos del conurbano bonaerense del primer y segundo cordón entre 0 y 6 años y les han administrado una prueba de arrastrillaje la PRUNAPE desarrollada por el doctor Leferrera y su grupo y el 40% de esos niños no lograron superarla eso significaba que no tenían una noción clara en la agencia pública en esta agencia que nos convocaba no tenían clara cuál era la acción que debían generar con el 40% que representaba 40.000 chicos con un nivel de riesgo determinado por un rastrillaje por un screening no tenían idea de qué hacer entonces nos convocaron y allí comenzamos a trabajar en la validación de instrumentos de desarrollo general de los niños cognitivo, motor y de niveles de estimulación del hogar para precisamente generar un diagnóstico que es lo que corresponde luego de que uno ya ha pasado por la instancia de screening y la pregunta que nosotros nos hicimos ante esa pregunta de la agencia fue cómo podemos considerar en la lógica de tal respuesta la perspectiva integral del desarrollo infantil que acabo de describirles y para eso generamos esto que ustedes ven aquí que es un algoritmo de derivación diversificada ADD eso es lo que significa la sigla que logró ser inscrito en derechos del autor por parte del gobierno en conjunción con nuestra unidad es decir esto generó un producto que continúa siendo motivo de investigación después más adelante les voy a comentar lo que tenemos son anillos los primeros dos S significa edad cronológica y M edad madurativa de la diferencia de ambos es posible establecer un nivel de riesgo en el primer anillo sobre el desarrollo cognitivo y motor luego se administra una escala de temperamento que nos permite evaluar distintos aspectos que ahora les voy a comentar para luego evaluar también el nivel de estimulación del hogar el nivel de apoyo al aprendizaje y al desarrollo cognitivo que hay en los hogares y del involucramiento afectivo de las madres con los niños para en función de cómo se da la combinación entre los tres niveles determinar una de 11 derivaciones posibles antes de la primera pregunta en esta agencia gubernamental la opción era solamente una derivación al hospital público y por supuesto un instrumento que permitiera darles 11 derivaciones en lugar de una posibles era algo muy 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 interesante cómo funciona el algoritmo en el primer anillo lo que evaluamos con las pruebas de lo que se tiene en cuenta es distintos aspectos básicos del desarrollo la motricidad fina y gruesa la comprensión expresión lingüística y la cognición y por supuesto para cada niño la conectividad entre esos aspectos puede ser variable pero en general estamos evaluando cinco aspectos cinco atributos del desarrollo infantil que tienen un estado de conectividad entre ellos en el segundo nivel lo que evaluamos es tres aspectos temperamentales como el de los son los de la afectividad negativa la extroversión y el esfuerzo de control el esfuerzo de voluntad de los niños para luego incluir en el bueno que por supuesto tiene su propia red de conectividad entre los tres aspectos del desarrollo temperamental y finalmente el nivel de involucramiento materno y el ambiente físico que se da a nivel del hogar a partir de eso entendemos entonces que podemos generar información acerca de la conectividad entre estos tres tipos de niveles de análisis el desarrollo cognitivo motor el temperamento y los niveles de estimulación del hogar de manera tal que podemos generar una combinación posible entre los tres esta es la columna del desarrollo que vendría a ser esta esta es la columna del temperamento y esta la del hogar si tenemos en los tres niveles por observación por medición de los tres aspectos verde verde entonces no se no se sugiere ningún tipo de intervención cuando comienzan a aparecer por ejemplo los colores amarillo y rojo aún en combinaciones con verde empiezan a aparecer indicaciones de distintos tipos todas estas indicaciones primera aclaración fueron establecidas en función a un criterio clínico ¿por qué motivo? porque estábamos tratando de responder una pregunta que había dejado al 40% de chicos por debajo de un screening lo cual hacía sospechar que por supuesto iban a tener alguna necesidad más nueva que de orden clínico que de desarrollo típico esperable para una población general es decir si uno quisiera aplicar este desarrollo a la población general de niños tendría que generar una lógica diferente de combinación basada en otros criterios desarrollados por la psicología del desarrollo por ejemplo pero por otra parte dentro de las opciones de derivación que se proponen está la cuestión de que es posible modificarlas es decir este algoritmo genera no solamente la posibilidad de una línea nueva de investigación en términos de cómo la psicología del desarrollo y la negociación cognitiva del desarrollo pueden contribuir a generar productos que informen a la política pública sino también a la generación de instancias de investigación básica y aplicada concretamente para generar nuevos criterios entonces a partir de la combinación de esos criterios yo puedo encontrar diferentes perfiles de riesgo para distintos grupos poblacionales o niños y a su vez como este tipo de tareas se han hecho en este contexto utilizando el instrumento de la georefrenciación fue posible generar mapas o es posible generar mapas en donde se pueden determinar al igual que en el caso de la Colombia Británica áreas de intervención específicas en función a los niveles de riesgo para los distintos tipos de riesgos presentes en esa población y por supuesto también hemos generado un instrumento informático que permite muy sencillamente incluir los puntajes en cada uno de los niveles y darle al operador que tiene este dispositivo cuál es la pauta de intervención sugerida es decir esto no es más que un ejemplo no hay una intención de comercializar nada de esto sino de generar más investigación que es lo que se requiere para este tipo de propuestas esta es la etapa inicial ¿cuáles son los desafíos en esta área? respecto a la incorporación de una concepción integral genuina del desarrollo humano que supere lo discursivo es necesario actualizar en forma continua la evidencia que se genera en la ciencia contemporánea del desarrollo en ese sentido es de importancia tener en cuenta las dimensiones de análisis en lugar de cuerpos teóricos utilizados en forma dogmática también es importante integrar analizar la integración y el cambio de los atributos del desarrollo en diferentes niveles de organización es decir es posible incorporar este tipo de algoritmos incluso datos en el futuro no es imposible pensar que puedan ser incorporados datos por ejemplo datos de hemograma incluidos los niveles de cortisolo incluso en alguna etapa experimental también datos de lectoencefalografía considera es importante la consideración de las perspectivas ecológicas sobre los contextos de desarrollo que mencioné y tener en cuenta siempre la pertenencia cultural en función versus las fórmulas foráneas tanto en el diseño como en la evaluación y en los procesos de intervención concretamente respecto a la intersectorialidad es decir a la interdisciplina es necesario seguir sosteniendo esfuerzos que sean genuinos y que además intelectualmente honestos con esto me refiero a que se supere la instancia discursiva de amenazar que algo es interdisciplinario cuando en concreto no lo necesariamente lo es es importante que superemos esa etapa de forma rápida en tal sentido y en esta área es importante dedicarse a la identificación de problemas a la planificación y a la evaluación en forma conjunta y actualizada entre representantes de distintas disciplinas también es importante tratar de hacer un esfuerzo por abandonar las lógicas binarias de imposición es decir cuando uno trabaja con la instancia pública la agenda política siempre está en conflicto con la agenda técnica y esto es importante de ser analizado en ese diálogo con la instancia de política pública porque generalmente la agenda política es la que manda y termina enmascarando las verdaderas posibilidades y potencialidades de la agenda técnica también es importante en este punto incorporar instancias intermedias de escalamiento de los resultados generados por la investigación básica significa no podemos pasar directamente del resultado de laboratorio a una instancia de miles de individuos a nivel poblacional esta carencia de una instancia intermedia de escala es algo que también afecta a toda la región y que es algo que se está planteando como una discusión muchísimas gracias Sebastián me escuchaste ahí bueno excelente la presentación me ha parecido fantástica abrimos el espacio para preguntas tenemos unos 20 minutos puede ser perfecto perfecto pueden hacer su participación directamente redactando la pregunta aquí sobre la derecha en el espacio de intercambios